20, 17 Desde donde la tierra tembló Para ti, ¿por qué estás malado? Tú sí canta lindo Vamos a bailar Oye despacito Vamos a bailar Oye, pero dígale que sí que soy yo Dígale que sí que soy yo Rico Para el bello pol De parte de la uva Sí, sabes que ya llevo rato mirándote Tengo que dar contigo Y el pol Dígale que sí que para el bello del pol De parte de la uva Sí, muéstrame el camino que yo voy La nación compadrejas de Santa María, de Esbelucar Para el bello de cachorro Soy mi man y yo soy el avión y el sabor la nena Te voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo es hacer Para el pibes El hongo marihuana o cara de papa Ya, ya me están gustando más de Niños locos del sabor Todo mi sentido va pidiendo más Este hay que tomarlo sin ninguna punta No vienes desde lejos de escuchar la cuña candela Salud a la voz de mi vida Roberto Siempre te lleva Saburo y cero de corazón La famosa Vicky Siempre adicto San Miguelón El más sabroso Despacito Quiero desnudarte a beso despacito Tiempo las paredes con tu laberinto Para el coca y el chito Tu cuerpo todo muero en un chiquito Perros quince El más sabroso Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Salud a la semana Suido que es si está Y a mi amiga La niña solidera Departe del voz ¿Cómo dice? Déjame sobrepasar las zonas de peligro Almas solideras Cepa y dago Cerdos, chicharos, chalos, tontra, escala Tomorro, cito, seis, seis Hazme, robo, el maulo, onda, manía Va la pequeña calíbula El pocho, el bolsito El cucla El más sabroso Lo digo el vuelo con mi buen presidente Dio Destorio de Samurai Y ahí se le pone enfrente El famoso Chico Samurai El increíble sonido Samurai Es que sabe que eso es un rota en cabeza Gran sonida, manda sabrosa, chicos Ditalo Almas solideras Vamos, sex Locos MX, una manía Decepcionados, peluches, locos Dola, triple, oh, chico, revelación Chafaco, mister robot Son mis fans Dio, brother, angel, manía Quechorros, ochenta y uno Guardios de KTB Superamistad por F Pris Únicas payasos, muy payasos Atentamente el gato Chico Titani Siempre con el sonido más perrón Miguel Martínez Llémonos con papá Y sus cumbias El más sabroso Palma Gozudo Ruso Princesita JG Dinacio Méndez Son mis sabrosos Níos sin barrio Dola Unión Ladies S S.P.C. Por deseo del famoso Hugo Val famoso Reigo El famoso Clara La pequeña Chulita Díaz Solideras El más sabroso Dice Tengo que bailar contigo Mi compadre La Flaca Los primos del mar Disco Mar y Disco Ceroso Chico Salsa Morales Deluca en Puebla Miguel Martínez El más sabroso Tú eres el imán y yo soy el metal Ya voy acercando y voy armando S.P.C. Son mis sabrosos compadrejos Chiquitas de sabor Para Chalicota C Para el chaneki Y el boni Apoyo total El más sabroso Despacito Quiero respirar tu cuerpo Despacito La familia Nieves Siempre adicta su sonido favorito El increíble sonido Saburay La familia Nieves Del mercado Domingo Arenas Locos MX Chamaco Miserobot Almas solideras Decepcionados Dos peluches locos Pagos Echigo Revelación Ya sabe Miguelón El Trujillo El increíble sonido Saburay Tus lugares favoritos Balonías y Barrio San Juanito Tetra Pasarles unas Donos yo al vampirri Nalarí para el cepillo Su cepillito Que viene en camino Esa noche Pon el piropo Pasito Pasito Reyes de la Rima Chamaco Mister Roger Juanito El vampiro La muñeca Mis chamacos Crisoper Y Josué Ayer las calitas Hoy presente El más sabroso Vamos a pegando Poquito a poquito Pasación con Madrigas Santa Marieta Es Melúcar Puebla Nuestra mamá Crece y crece Toda la zona De Tragüepa Puebla Ya nos pertenece La banda que no desaparece El perry en el avión En Reven La banda que le...